¡Hola! ¡Dentro Vivi! ¡Ahora sí que sí! ¡Clip del año! Estoy preparadísimo Después de tantos días de brócoli Deseo comer carne Estoy deseando salir ya, por favor ¡Deseando salir ya, por favor! ¿Ah? Esto que está aquí detrás de la cámara no es un juego ¿Cómo que un juego? ¿Eres imbécil tú o qué te pasa? ¿Cómo que un juego? Yo cuando pierdo una arena me jode que flipas Cuando pierdo una RBG me jode que flipas Porque no es un juego Somos 10 personas contra 10 personas ¿Qué juego es este? Pregúntale a LeBron James si es un juego Maldito ignorante de mierda Si no dice quién es, tendremos que sacarlo del Pueblo 1 Porque en el Pueblo 1 no vive nadie enmascarado Vale, lo reconozco Soy Ampeter Juan, yo ya no tengo nada que perder, chaval ¿Tú sabes lo que es ser el último del escuadrón salchicha? ¡Hasta Vicens es más que yo! ¿Quién coño es Vicens? ¡Dios! ¡Estoy hasta la polla! ¡Joder! ¡Perdón, perdón! ¡Me he calentado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué está pasando? ¿Vieron la... La bomba esa... El que explotó en Líbano, ¿no? ¡Mamá! Bueno, vamos a jugar El clip del año 2021 Va para Sergio Cunagüero ¡Vamos a jugar! Increíble, un premio para mí Así que, nada, agradecerte a vos A toda la gente que votó Y a los streamers por lo que sé que votaron Si cuento la historia de cómo fue Bueno, fue así Inconscientemente Que pasó algo grande No sé, no me acuerdo dónde era Que hubo una explosión No sé dónde fue En una fábrica de cohete Qué sé yo Y dije, bueno, vamos a jugar Y quedó ahí Pero, bueno Nada, contento Así que muchas gracias, David Y saludo a toda la gente que está ahí Espero que tengan una linda noche Y lo disfruten ¿Dale? Y... Y bueno, nada Vamos a jugar Lo que va a ver Aplausos Aplausos Aplausos